Bien amigos que tal como están sean bienvenidos a otro vídeo de este canal el salvador en el campo Les prometo que dentro de poco de hecho después de este vídeo el siguiente va a ser de lo nuevo que tiene una de las ganaderías que siempre subimos pero mientras tanto mientras tanto aprovechamos material de archivo para siempre dar algunos tips a muchos les gustó lo que compartíamos ayer sobre la raza guir y ahora queremos mencionar algo más muchos pues se han preguntado sobre los colores de lo que es la raza guir hay colores que son predominantes forma de colores así como sarditos, araditos pero hay de todo tipo de colores hay algunos que son bien vermejos así como rojizos y otros que son negritos pero la pregunta sería si el color tiene algo que ver sobre la calidad que tiene la raza guir ante eso la respuesta es no verdad no tiene nada que ver el color el guir tiene una gran variedad de colores hay negros hay sardos incluso hay uno que hasta se puede confundir con el sardo negro pero es guir porque recuerden que al final hay que ver las características y si los colores es parte de las características pero no es como el holsten que el holsten de repente uno dice predomina así el negro con blanco así como parchado pero y ahí hay holten que no necesariamente son así en el caso del guir no es no hay un color predominante pero ahí como les digo ya es cuestión de estética de gustos que si a alguien le gustan más cierto tipo de colores como vermejitos otros quizás colores más suaves pues eso ya es cuestión de gustos pero no tiene nada que ver con lo que es la calidad del ganado así es que pierda cuidado en ese sentido el color solo ni lo hace tampoco más caro ni más barato porque eso también es que sea de un color porque no no afecta en nada lo que es el rendimiento de un animal o su calidad muy bien dicho esto pasemos al siguiente que tengo que apuntado y es sobre un prejuicio que a veces hay es que a veces se dice por ejemplo aquí se importa el guir por lo menos de cuatro lugares de brasil de colombia de costa rica y de mexico pero también ya debido a que se ha metido ya hay también guir criollo ya criado acá en el salvador cuál es el prejuicio que quizás quiero mediante estas palabras quitarlo de la mente si fuese posible es de que también la calidad de un animal no tiene nada que ver con de dónde viene claro usted como cliente puede preguntar de dónde los trae quienes los traen de costa rica incluso ahí pueden algunos hasta dan el sitio de internet donde se puede buscar el lugar del que se ha conseguido pero de repente cuando le dicen que es criollo ya como que no le tienen mucho ya como ya no o por qué tan caro si es criollo entonces quiero decirles que no importa dónde es el animal lo importante es la genética y siendo así un poquito estrictos la genética es originaria de brasil muchos nombres galio fit de mutum benfeitor gabinete dogaviao ustedes oyen ahí en los nombres en lengua portuguesa el mismo sansao es porque la genética modificada es originaria de brasil el guir es de la india si usted se mete a wikipedia google va a encontrar eso que el guir es de la india y que es un animal cárnico pero en brasil lo que se hizo fue ver cómo se lograba hacer doble propósito y hacerlo lechero aprovechando que tiene resistencia al trópico entonces el guir ahí fue de brasil pero luego pues ha ido a ganaderías de muchos lugares a los que ya mencionamos y entre ellos aquí el salvador dicho esto repito no importa de dónde es el animal que sea de méxico no quiere decir que es mejor que el de costa rica o que si es de colombia es mejor que cualquiera de centroamérica o méxico no 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 es la genética es la genética como en cualquier otro lugar y también otro detalle recuerde que aunque una finca o un rancho no sea de renombre porque hay fincas que son famosas que se han ganado verdad puro trabajo y sudor su prestigio hay fincas en méxico en colombia en la misma costa rica aquí en el salvador también pero si de repente un ejemplar no viene de ninguna de esas fincas no por eso las vamos a menospreciar porque otra vez aquí el asunto lo importante es es la genética así es que si es claro y agradecemos y felicitamos a esas fincas que se han hecho ya un nombre top en la industria de la ganadería otras pequeñitas van para ahí pero bueno también verdad están haciéndose su nombre y usted como comprador recuerde a lo que quería rematar en todo esto es que tampoco porque no venga de una finca famosa no quiere decir que por eso tiene que valer menos recuerde si estamos hablando de ganado puro tendrá su precio y dentro del guir no todos son caros hay otros que son un poquito más baratos pero igual entonces quiere decir entre más barato pues será de otra calidad quizás menor o predominará otro tipo de características quizás no tan lecheras de un determinado animal así es que todo eso son algunos detalles que les podemos compartir mientras vemos estas imágenes de archivo a todos ustedes y entre otras cosas lo que nos piden los amigos ganaderos es que si usted quiere preguntar pues pregunte usted como cliente tiene derecho a preguntar todo lo que usted quiera precios, fotos, videos, pida, pida eso hay quienes se quejan y dicen no es que mire me salió muy grosero voy a ser la de abogados del diablo algunos amigos ganaderos lo que me han dicho a mí porque a veces platicamos y nos dicen mira hay clientes que dicen que quizás a usted los trató mal o les hablo muy grosero muy irónico y no les ha gustado ellos me han dicho algo y se los transmito y claro si no fue así pues las disculpas del caso de que lo que a ellos no les gusta es que algunos dicen hacemos el trato aparto del animal ya no lo ofrezco y cuando empiezo a llamar ya no me contestan me deshacen el trato y eso es lo que genera la molestia entonces recuerde tal vez se hace un trato no con papel ni nada por el estilo pero hagamos valer la palabra la palabra vale y de hecho en esto de la ganadería la palabra más que todo que sea sagrada la palabra ahora puede haber cositas por la cual ustedes hagan un trato pues dígalas o sea ustedes no está haciendo un negocio si algo de repente no lo puede comprar porque le pareció que dígalo dígalo así el que vende igual tiene que ser lo más franco posible aquí no se trata tanto de 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 que nos para que alguien no se sienta mal o que voy a poner una excusa no hay que ser franco es decir mire por esta y otras razones que no lo voy a poder comprar o algo así pero en la medida de lo posible trato que se haga que no se deshaga me volví poético al final pues espero que esta información les haya gustado ya les digo en el siguiente video vamos a mostrarles ya un lote disponible de una de las ganaderías estén pendientes que ya lo vamos a subir a nombre de Cristian Quintaní y de Ricardo Escobar recuerden somos su canal El Salvador en el campo hasta la próxima